Ahora vamos con María Gamarra para que nos cuente de lo que podemos esperar para el día de hoy. Adelante, ¿a qué se refiere? Por supuesto, María. Sí, definitivamente. Y la verdad es que el día de hoy, además del calor que estamos vigilando y que lo hemos estado vigilando en nuestros últimos días, lo más importante es la lluvia del día de hoy, que va a estar afectando a bastantes ciudades, no solamente las que estamos ya usualmente vigilando, que sería hacia el sur, por ejemplo, en el estado de Texas, sino al día de hoy tenemos que vigilar esa tormenta que tenemos sobre el área de Chicago y también la que ya le había mencionado, la tormenta que tenemos sobre el noreste del país y que podría estar dejando bastante lluvia, sobre todo sobre la Gran Manzana. Eso en cuanto a la lluvia, ahora hablemos un poquito del calor, la temperatura actual. En estos momentos tenemos 73 grados para la ciudad de Nueva York, 74 para Atlanta y estamos viendo 77 grados de temperatura para la ciudad de Orlando. Todo el calor se va a concentrar definitivamente al sur y el suroeste del país, en estos momentos 88 grados. El área de Phoenix un poquito más al norte, en Las Vegas, con 94 grados de temperatura. ¿Y cómo estará la temperatura máxima? Bueno, precisamente para Las Vegas en 105 grados, Phoenix también con 105 grados de temperatura y estamos observando que Albuquerque se quedará en 89 grados. ¿Dónde más tendremos esas temperaturas tan y tan altas? En Nueva Orleans, por ejemplo, en 89 grados, pero con la humedad se va a sentir mucho más alta esa temperatura, mucho mejor la temperatura en el noreste del país, por ejemplo, en zonas como Nueva York en 81 grados, pero tendremos que lidiar con las tormentas que le estaba mencionando y además la humedad va a estar muy, muy alta y esto va a hacer que las temperaturas se sientan inclusive por encima de lo que marca el mercado del Mercurio, perdón, en el área de Washington DC, 88 grados de temperatura está bastante alto y en Miami, por si acaso, quiere darse un viajecito hacia la ciudad de la capital del Sol. Le cuento que tenemos 90 grados Orlando con 94 grados Santa Patricia y como ya lo sabemos, esto aumenta mucho más cuando tenemos el problema de la temperatura combinada con la humedad. Hay que volar a Boston, estudiante de primaria. ¿Cómo estás, Manny? Ahorita me están cantando la productora, me decía, Manny, el Little Lamb. ¿No se acuerdan esa cancioncita? Sí. ¿Cómo hay curiosidad que llevan a inglés? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Manny, el Little Lamb y yo ya me sentía que era el Little Lamb. A ver, cántala en tu versión. Manny, casa, Little Lamb. Ya, that's it. Eso es lo único que sabías. Y con eso ya hablaba. Pero me sé también el principio de 100 años de soledad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vamos con el tiempo. Vamos con el tiempo, rápido. Porque esta empieza a... Yo sé. Yo sé. Gracias. Bueno, sí. Tenemos mucha precipitación sobre el área de Illinois. Esta precipitación va a estar afectando al área de Chicago en esta mañana y también durante la tarde. También estábamos hablando de otro frente que iba a dejar mucha lluvia en el noreste del país. Bueno, este frente ya ha llegado y está precisamente afectando zonas como la ciudad de Nueva York en esta mañana ya avanzando sobre esta área. La Gran Manzana podría estar viendo esta lluvia a partir de esta tarde. Definitivamente en toda esta área. En el área de Orlando también la posibilidad de chubascos durante la jornada. Mientras que Miami también será el mismo panorama que hemos estado viendo en toda esta jornada. Ahora, en cuanto a Oklahoma, la temperatura nuevamente en 74 grados a esta hora de la mañana. Mucha humedad también con la lluvia con la que vamos a tener que lidiar. Nos vamos contigo, María Antonieta, y con José. Dinos, ¿cómo era? ¿Cómo empezaba? A ver, verdad, es tiempo del tiempo. Nos vamos a ir a ver dónde está la precipitación el día de hoy. La tenemos sobre el estado de Illinois, muy al sur de la ciudad de Chicago. Así que a lo mejor la ciudad como tal, el downtown de Chicago, se va a salvar de esa precipitación. Pero mire qué amplia está y además qué abundante está en nuestro mapa en esta mañana, nuestras imágenes de satélite y radar. También hacia el noreste del país tenemos toda esta precipitación que está afectando. Recordemos que habíamos mencionado que íbamos a tener un frente que iba a traer cambios. Y él le estaba diciendo, le estaba previniendo que íbamos a tener esta lluvia. Bueno, ahí la tenemos precisamente. En cuanto a la temperatura actual, en estos momentos en la ciudad no ha ido precisamente el 73 grados. Mucha paciencia en el aeropuerto Kennedy porque estas tormentas podrían estar afectando, podrían llegar a afectar los vuelos de este aeropuerto. 75 grados para la ciudad de Dallas, 77 para Nueva Orleans. Mientras que San Francisco con 61 grados y en la costa oeste también en el área de Los Ángeles con 65 grados. Y un problemilla de neblina para esta mañana. Pero, ¿cómo estará esta tarde en todas estas ciudades principales del país? Bueno, vamos a ver nuestro pronóstico del trabajo para la hora de la salida. 80 grados para la ciudad de Nueva York. Ahí tenemos la lluvia que le estaba mencionando. Los Ángeles con 80 grados de temperatura. Además, mayormente soleado. Miami con 88 grados. Y además, pues podríamos ver tormentas aisladas como lo hemos visto últimamente. Y esta es la época en que precisamente se ven estas tormentas aisladas. No es esto, pues muy inusual verlas en toda esta zona. En Chicago, 84 grados. Tenemos presente definitivamente la lluvia también en el área de Chicago. Un 50% de posibilidad. Dallas con 92 grados. Y estamos viendo parcialmente nubladas las condiciones en esta zona. Mientras que Houston tenemos 88 grados. Y también la lluvia está presente en toda el área de Houston. Eso sí, mucha precaución, ya le decía, en las carreteras de la ciudad de Nueva York. Y por supuesto, la ciudad de Houston y la ciudad de Chicago, que es nuestra ciudad.